¿Cuál es la fórmula de Newton? Dediquemos unos minutos al binomio de Newton, cuya fórmula general es esta, a la que volveremos ahora. Para introducirlo, veamos que si elevamos 2 más x elevado a 1, aquí tendríamos que esto es igual a 2 más x, que evidentemente está multiplicado en los dos por 1 y por 1. Si calculamos 2 más x al cuadrado y lo desarrollamos haciendo el producto de 2 más x por 2 más x, tendríamos que esto sería igual a 1 por 2 al cuadrado, más 2 veces 2 por x, más 1 por x al cuadrado. ¿Qué coincidiría si miramos a estos números a los coeficientes 1, 2 y 1? Si intentáramos calcular 2 más x al cubo desarrollándolo, entonces nos quedaría 1 por 2 al cubo, más 3 veces 2 al cuadrado por x, más 3 veces por 2 por x al cuadrado, más 1 por x al cubo, que si observamos coinciden con 1, 3, 3, 1 estos coeficientes 1, 3, 3 y 1. Si continuáramos 2 más x al cuadrado, iríamos obteniendo unos coeficientes que en este caso, para la cuarta coincidirían con 1, 4, 6, 4 y 1. Si observamos cómo podríamos desarrollar este triángulo, que es el conocido como triángulo de Tartaglia, vemos que todos los coeficientes iniciales y los finales son 1 y después si sumamos 1 más 1 es 2, 1 más 2 son 3, 2 y 1 son 3, 1 y 3 son 4, 3 y 3 son 6 y 1 y 3 son 4. Así el siguiente podríamos calcularlo, serían 5, 10, 10, 5 y 1. Esta forma de calcular los coeficientes para un binomio, la potencia de un binomio es un poco larga, farragosa y se puede recoger en esta fórmula. Cualquier binomio elevado a n sería igual a a elevado a n, el número combinatorio n sobre 1, a n menos 1 por b, etc. Sí que interesa observar que aquí n menos 1 más 1 es igual a n, en el siguiente monomio sería n menos 2 más 2 que también sería n, y si observamos va decreciendo la potencia de n, va aumentando la potencia de b, hasta llegar desde 0 hasta n y en el primer coeficiente desde n hasta 0. Recordemos que estos números combinatorios se calculan de esta forma. n sobre k es igual a n factorial, dividido entre k factorial, n menos k factorial. Siendo factorial, recordemos n por n menos 1, por ejemplo, si queremos calcular el factorial de 3, tendríamos que 3 por 2 por 1, que sería 6, y si quisiéramos calcular el número combinatorio 4 sobre 3, veamos que sería 4 factorial partido por 3 factorial, por 4 menos 3, que es 1. Si desarrolláramos esto, esto sería 4 por 3 por 2 por 1, dividido entre 3 por 2 por 1, nos quedaría exactamente 4, que coincidiría en este caso, 4 sobre 3, con este 4, y esto sería igual también a 4 sobre 1, que sería este 1. Esta fórmula es necesario recordarla cuando uno trabaja en matemáticas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!